Soy Elcondo Paso, soy estudiante de Antropología y representante del proyecto Construyendo Saberes Comunitarios para la Construcción de un Barrio Digno Intercultural. Este fue un proyecto que construimos en conjunto a la Coordinadora por el Barrio Digno Intercultural. Es desde ese lugar que imaginamos este proyecto en función de poder sistematizar la experiencia de la Coordinadora y también difundir lo que se ha estado trabajando hace un par de años ahí en el Barrio Franklin. Entonces, algunas de nuestras tareas o objetivos específicos del proyecto es poder sistematizar, también generar espacios de formación para quienes hacen parte de la Coordinadora y seguir levantando saberes y conocimientos que ya están dentro de esa experiencia. Por ejemplo, todo lo que es el proyecto político-pedagógico de la Escuela Pública Comunitaria que hace parte justamente de la Coordinadora por el Barrio Digno Intercultural. Yo creo que lo más valioso de este proyecto es que justamente es un proyecto que nació de la propia comunidad y es desde ahí que quienes ya hacíamos parte de la Universidad postulamos al Fondo Valentín Letelier, pero no es como la Universidad yendo para allá simplemente, sino un poco al revés, es el barrio quien viene y desborda el espacio académico y lo hace involucrarse entonces con el Barrio Franklin en este caso y la Coordinadora por el Barrio Digno Intercultural. Les dejo invitades igual a que puedan revisar nuestras redes sociales que es Barrio Digno Intercultural en Instagram y también EPC Barrio Franklin también en Instagram para que vean cómo vamos avanzando aquí con el fondo, pero también en general el trabajo que se está haciendo ahí en el barrio. Sí, me gustaría dejar invitades igual a estudiantes, no sé, pienso de pregrado por ejemplo, como es mi caso, a que estén atentes a estos fondos que a veces son un poco desconocidos y uno cree que son muy difíciles y sí, hay que trabajar bastante, pero vale la pena y si es que no se lo ganan la primera vez, se lo pueden ganar a la siguiente y nada, la invitación en realidad a hacer uso de estos fondos, de este financiamiento que está y que ojalá se usen y se usen lo más posible, así que denle nomás, postulen. ¡Gracias!